Rí. . . . . . . Joder, esa nena no puede riar bien duro, que se suena en el pelo, olvídate de la mierda, papá. ¡Chillera! Joder, era, era... ¡Vamos allá! Changuerija, changuerija, changuerija Vamos allá Changa, changa, changa Changuilla Changa, changa, changa Y pasala, pasala Changa, changa, changa Changuilla Yo quiero que me pasen la changuilla Ey, 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 ey Oye, me da, me importa si eres colorá Peli rubia, peli negra, peli castaña Ay, mami, si eres colorá Y colorá, colorá Ay, mami, si eres colorá Y colorá, colorá Y te lo quejas la cabeza, nina Como en la pila vial que usas cuando me besas Colorá, colorá Que a mí me gustan colorá Colorá, colorá Y te lo quejas la cabeza, nina Como en la pila vial que usas cuando me besas Ey, 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 ey Antes de despedirme yo quiero decir algo Primero que nada, pues, estamos en una situación bien jodida Bien difícil Y estamos bien descabronados Vamos a mantenernos unidos Cero matanzas, cero mierda pa' esta Navidad De que es mi unido Le rompemos el culo al mundo, ¿ok? Así que Dios me lo bendiga Gracias por el apoyo que nos han dado Gracias a todos ustedes estamos aquí Esto es pa' ustedes De parte de nosotros, regalito Que yo sé que a ustedes les gusta Oye Que me hizo esa mujer Que me la quiero encontrar Que me la quiero encontrar La nena rebota en la disco Pide el otro trago Que se ando y se pone ¡Au! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, cabrón! ¡Ey, cabrón! ¡Eso es, cabrón! ¡Estás contento! ¡Ey! 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 Mis amores, mis amores, mis amores. Oye, lo veo todo sudado. Eso es bueno porque estamos perreando, estamos activados. Mira, mi gente, ya nosotros nos vamos. Ya nos bajamos. De Strap's Boss de la Terbaria, ¿ok? Eso es lo que me dijeron ahora. ¿El qué? ¿El qué? Strap's Boss. ¿El Strap's Boss? ¿El Strap's Boss? ¿Acaso qué te gusta? Ok, bien sencillo. No es novina todavía, estamos cerquita. Oye. ¿Qué es el monstruo? 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 Gracias por el apoyo. De verdad que estamos bien contentos de estar aquí con ustedes. ¡Suscríbete!